Y a falta de pocos días para la salida de la segunda flotilla humanitaria que partirá Gaza, continúan los preparativos y las conversaciones políticas para conseguir finalmente que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a territorio palestino. El Guernica, famoso cuadro de Picasso, símbolo del sufrimiento provocado por la guerra, será el nombre del barco que intentará trasladar hasta 50 activistas españoles hacia Gaza, los cuales llevarán una reproducción de la obra palestina. En evidencia, yo espero que esta iniciativa de la sociedad civil nos permita concretar lo que no hace la administración europea y es levantar el bloqueo y llevar la ayuda humanitaria. Aunque la mayor parte de los políticos intenta desentenderse de esta actividad, los coordinadores de la flotilla han conseguido reunirse con diplomáticos suecos. Pues la verdad es que estamos muy esperanzados, parece que hay una voz en la Unión Europea que está dispuesta a mediar y a que se pueda establecer algún tipo de mecanismo internacional para inspeccionar los barcos, para verificar la carga que llevamos, incluso hasta los pasajeros estamos dispuestos, no tenemos nada que ocultar, no hay ningún problema. Las muestras de apoyo no paran de crecer en todo el mundo. Organizaciones sociales, intelectuales y artistas llevan días mostrando su rechazo ante la impunidad con la que actúa Israel ante las leyes internacionales y su afecto hacia una población palestina cuya emergencia humanitaria es cada día más crítica. El hecho de que ellos vean que el resto del planeta no estamos sentados frente a la televisión viendo lo que sucede, sino que nos ponemos en marcha y empleamos nuestro tiempo y nuestra seguridad en intentar hacer algo por paliar esa situación. Ningún militar ni cargo político ha sido declarado culpable hasta el momento por el asesinato de nueve activistas realizado por el ejército israelí durante el asalto a la pasada flotilla humanitaria, en medio de aguas internacionales. Por ello, miles de personas no intentarán romper solamente el bloqueo de Gaza, sino también hacer justicia por los crímenes. Rodrigo Hernández, Telesur, Atenas, Grecia.